¿De qué me sirve una cuenta con millones si tú no estás a mi lado? ¿De qué me sirve tanto un sábado de fiesta si perreamos separado? Probé a limpiarme la mente, bloquearte las redes, viciarme la play por salir de la bebé No pierdes ciudad, otra vibra, otra gente, pero igual es por su amor Cuando sale el sol y yo sigo aquí, llorando en el rambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí, cuando suena el rambo que era para ti Ya salió el sol y yo sigo aquí, llorando en el rambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí, cuando suena el rambo que era para ti ¿Qué debería hacer para que vuelvas a mí? Son las cinco de la mañana, sigo pensando en ti Borracho de alcohol, curando el dolor, buscándote en otro y no hay otro mejor Me imagino tu cara, besando otra boca, y sé que también me piensas cuando otro te toca No podemos negarlo, el deseo nos provoca, no llevo enfrenado tu perfume en mi copa Sin ninguna boca, me sabe a tu boca, y toda mi ropa me huele a tu ropa Ya intenté quemar tu recuerdo entre copas, pero igual no paso mal cuando sale el sol Y yo sigo aquí, llorando en el rambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí, cuando suena el rambo que era para ti Ya salió el sol y yo sigo aquí, llorando en el rambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí, cuando suena el rambo que era para ti ¡Suscríbete al canal!